33 votos fueron suficientes para ratificar la propuesta de nuevos integrantes en la Comisión para el Mercado Financiero, nominación que tuvo un traspié en sus inicios y que fue corregida por el Ejecutivo incluyendo la cuota de género propuesta por la oposición. De esta manera, el asesor en pensiones del gobierno Augusto Iglesias y la gerenta de riesgo corporativo del Banco Central Bernardita Piedra Buena serán parte del primer cambio en el ente regulador creado en 2018. Una propuesta que no contemplara la participación activa de una destacada economista independiente de donde viniera, pero era imprescindible y esa es la razón por la cual se retiró la propuesta anterior y conocimos entonces la propuesta de Bernardita Piedra Buena Keymer y Augusto Iglesias Palau. Ambos profesionales tienen una vasta trayectoria que fue valorada transversalmente por los senadores, sin perjuicio de los reparos que hizo ver la oposición a la figura de Augusto Iglesias por su rol como asesor en materias previsionales del actual gobierno, lo que provocó los dos votos en contra y tres abstenciones del pleno. Tengo un problema de enfoque, una diferencia de enfoque con la nominación del señor Iglesias, una persona muy vinculada a las AFP. Yo no comparto ese enfoque, creo que el sistema financiero tiene que hacer un profundo cambio. Basta solamente leer el currículum de ambas personas para darnos cuenta de que son profesionales de excelencia, que tienen una amplia formación académica y también, lo que es más importante, un desempeño profesional en diferentes áreas de la actividad económica, que dan garantías precisamente para ser los supervisores o controladores. Estas personas van a entrar a esta Comisión del Mercado Financiero representando los intereses de este sector político y fundamentalmente del Presidente de la República. Esto es lo que presencia el país, esto es lo que el país rechaza, esto es lo que el país no tolera, cómo están los acomodos en los sectores políticos y, por lo tanto, yo voy a votar en contra de esta nominación. En el debate también se advirtió la necesidad de tener paridad de género en la conformación de las instituciones, idea que fue planteada cuando se discutió la creación de la CMF, pero que no prosperó en su momento, por esto que el nombramiento de Bernardita Piedra Buena fue valorado por la sala. Yo encuentro que es fundamental a la hora de hablar de inclusión en una sociedad más integrada, más igualitaria, con igualdad de oportunidades y de tratos. Son instrucciones altamente necesarias, son nuevas, hay que tratar de introducir desde ya todo lo que decimos que hay que hacer en materia de principios, llevarlo a la práctica, en materia de igualdad de género, así como contar con profesionales de excelencia. Yo voto con entusiasmo los nombres que nos han propuesto. Con el respaldo del Senado, los nuevos comisionados reemplazarán a Cristian Larraín Pizarro y Rosario Celedón en el primer ajuste en tres años de historia del controlador financiero.